Faltando pocos días para el inicio escolar, es bueno y conveniente que los papás controlen las vacunas de los niños. Para eso se tienen que acercar a algún centro de vacunación o consultar a su médico pediatra. Importante saber que las vacunas que están indicadas a los 6 años se pueden adelantar antes del inicio escolar, después de los 5 años, para que ya comiencen las clases con las vacunas aplicadas. Hay una novedad, que es la vacuna contra la varicela, que se aplica a partir de este año una segunda dosis. Esto fue indicado a partir del 1 de enero de este año, como decía, y se da una segunda dosis a partir de los 5 años de los chicos que han nacido a partir del año 2013. El otro tema es sugerir a los padres que no lo han hecho todavía, que a partir de los 3 años deben vacunar a sus hijos. Si bien no es obligatoria, aplicar la vacuna contra el COVID son dos dosis con un intervalo de 3 semanas.